Si no te sientes cómodo para impactar sobre la marcha, meten una barrida, le vas a pegar hasta con la rótula, pero va a ir a gol, llega al centro, ¡el remate, gol! ¡Gol! Es muy bueno por parte de Mancuello y supera a Cavallini, que estaba haciendo la referencia de Marca, y a Lertora, ¡qué buen cabezazo, Aguito de Martínez! Sí, cómo se... Él da la lectura perfecta, sabe de su costatura, de su especialidad que mencionas, toma carrera.